muy buenas queridos amigos vamos a tener en cuenta como dije ayer en el vídeo pero muchas personas me han escrito en el correo preguntándome en el whatsapp cuando usted tiene un espíritu oscuro o te sale en un registro es importante hacer una misa dependiendo de que la consulta lo que te dice la consulta se dice que ese espíritu oscuro es hay dudas y se sabe qué tipo de espíritu es pues su padrino o la espiritista en su consulta le va a mandar a hacer una misa porque el espiritista está viendo que ese espíritu oscuro no es un espíritu insertado no es un espíritu enviado sino que es un espíritu que es de su cuadro espiritual entonces es muy importante cuando hay duda hacer una misa de investigación cuando hay personas que van a varias consultas y no se sienten satisfechas lo importante es acudir a hacer una misa de investigación para saber también se puede detectar en una consulta de espiritismo en una consulta espiritista un espiritista cualificado también puede detectar el tipo de espíritu que hay y si lo envió a alguien puede dar todas las señales de quien lo envió nombres oficiales características color color del cabello eso depende de lo que diga el guía espiritual en la consulta porque nada se dice cómo se debe hacer cuando hay estos medios por medio esto es lo que diga el guía espiritual lo que se vea el espiritista como espiritista de ahí cuando el espíritu el espiritista ve que es el cuadro espiritual y si hay duda como ya dije se va a hacer una misa de investigación si la consulta la persona no está anclada al espiritismo porque hay muchas personas que no pertenecen al espiritismo pues el espiritista cualificado le dirá qué tipo de espíritu tiene qué nivel tiene ese espíritu porque es muy importante ver los niveles de los espíritus oscuros vale de toda manera ahora en el próximo vídeo le voy a hablar de ello bueno cuando se tiene un espíritu oscuro que es de tu cuadro espiritual se hace misa en la iglesia si usted no está en conexión si ese espíritu está perturbando mucho si tiene que acudir aunque usted no crea en el espiritismo tendrá que acudir a una misa o a una persona que tenga ya un arte cualificado en el espiritismo que le pueda ayudar o una persona que se dedique a esta rama porque no todo el mundo que quita espíritu es espiritista hay personas que no trabajan en el espiritismo y tienen otro tipo de religiones que pueden enfrentarse a quitar estos tipos de espíritu cuando el espíritu es de tu cuadro espiritual y ya tú le diste luz se vuelve a hacer una consulta se le mandan los baños correspondientes si es posible se le hacen los trabajos correspondientes y ya luego se vuelve a hacer una misa para ver el paciente como se siente cómo van sus cosas y sus cosas se han resuelto si los se siente más aliviado o más aliviado se procede a una limpieza de todas maneras obligatoriamente tiene que hacer una limpieza según lo que el espíritu está con lo que trabaje porque no todo el mundo trabaja igual ok entonces se dan los baños correspondientes y se dan las protecciones en caso que sea un espíritu oscuro de todas maneras quiero decirle a ustedes que la pantalla como ustedes ven ahí hay un canal mío que tuvo mucha audiencia hace muchísimos años y ahí usted pueden ver cuándo es cuáles son los síntomas de un muerto oscuro que usted pueda tener aquí se lo dejo en la pantalla este vídeo ustedes van a buscar en mi canal este vídeo y verán los síntomas de muertos oscuros o enterramiento bueno amigos esto es todo por hoy bendiciones gracias por estar ahí y recuérdese mi correo lemeslu7 arroba gmail.com gracias bendiciones